¡Vamos, hermana Sonia! ¡Vamos, hermana Eli! ¡Vamos, hermana Lourdes! ¡Con su alegría! ¡Anchada en la coceña! ¡Vamos a salvar la gente! ¡Anchada en la coceña! ¡Vamos a salvar la gente! ¡Chicas, la policía aquí! ¡Ampulio a baile guarda aquí! ¡Ampulio a baile guarda aquí! ¡Cailaja, mundupi! ¡La que es la manaza policía aquí! ¡Canta Dios Tatay, ni guarda aquí! ¡Ampulio a baile guarda aquí! ¡No da mi salvación! ¡Tantarín, ni guarda aquí! ¡Nos da tay! ¡Con su alegría! ¡Con su alegría! ¡Vamos, hermana Cónica! ¡Sú, Tíguita, huyla y tal! ¡Con su alegría! ¡Con su alegría! ¡Con su alegría! ¡Zú, Tíguita, huyla y tal! A pa' cañetita guante Vamos danzando hermano Leonardo Con ese hermoso charanguito Esa huevita así, así Con gozo, con gozo, alegría Que hay pachaca, psañete Dios ni cuya, pula, way Que hay pachaca, psañete Dios ni cuya, pula, way Que hay oración y tal Dios ni cuya, pula, way Que hay oración y tal Dios ni cuya, pula, way Y cómo no saludar al hermano Fabiano Morales, Epifania Áviles Eso Y la vueltita, vueltita Vamos hermana Jessica Salazar Daniel Salazar Con gozo, con gozo, alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!